qué pasa gentucilla bueno estamos en otro capítulo en esta ocasión lo que vamos a hacer es exploración vamos a ir a esta zona de aquí vale para enseñar vale en esta zona porque quiero recolectar azufre y esta es una zona donde podemos recolectar muchísimo azufre sí que es cierto que hay gas venenoso pero tenemos la solución que ahora lo enseñaré por cierto he estado explorando un poquitín esta zona y tal para desbloquear unos puntos de habilidad más que nada para para todos en concreto que era descubrir dos tipos de campamentos uno de la mano negra y otro safari o dafari o algo así y te dan puntos de habilidad solo por eso así que pues he estado por ahí explorando nada destacable lo que sí he podido esclavizar vale a un portador vale que tiene nivel 4 hay diferentes niveles por ejemplo este portador tiene nivel 2 veis que es portador ircanio 2 y éste tiene uric el montañero nombre vale los los npcs son los personajes que tienen nombre directamente son nivel 4 vale después de éste hay un nivel 3 que se pondría 33 palitos y después vendrían los que tienen nombre así que conseguí este que para que veáis la diferencia los slots que tiene vacíos vale pues tiene en total tiene 5 por 4 20 20 slots slots vacíos bueno para rellenar para cargar y ya viene con armadura vale armadura que en la parte de protegerlo le da bonificación de carga vale es calidad baja ligera pero bueno es no deja de ser una armadura en cambio este vale el 2 pues la armadura que trae no es armadura es son trapos de estos que haces con fibras de plantas y trae la la mochilita de carga nada más y una espada así que bueno pues como veis los slots que trae son 15 vale este trae 5 slots más que son 20 y la verdad se nota se nota bastante siguiente cosilla bueno pues también recluté por ejemplo aquí aún un curtidor estigio vale de nivel 2 no está nada mal a un herrero bueno este caso herrera vale de nivel 2 también lo que nos hace es bueno pues abaratar el coste de las herramientas y demás y aquí también bueno un armero de nivel 2 carpintero no sé si lo habéis visto también pero nivel 2 cocineros y demás bueno esto ya lo había visto los cocineros el tema de la prensa descubrí que si metes vallas vale podemos hacer zumo vale con las por ejemplo con esto con las vallas de las tierras altas hacemos este tipo de zumo de pulpa de vallas de tierras altas para eso metemos las vallas en la prensa vale también podemos conseguir sangre si metemos cabezas de animales tenemos cabezas nos darán huesos y sangre así que eso está bastante bien también saberlo en el molino si molemos piedra nos dará sal sal y si molemos semillas nos dará especias vale especial no tengo nada aquí especies pero nos da especies vale mira vamos a meter este tipo cualquier tipo de semillas no se meter aquí que tenemos suficientes de estas semillas eso sí consume bastantes semillas veis nos da especies consume bastantes semillas y aquí tengo esto bueno generando abono perfecto en el caldero tengo un cocinero fijaros la cantidad de plantas lo que sí cuando fui a explorar junto al río tenemos bastante aloe así que bueno pues he estado recolectando aloe así como también campanillas de bueno campanillas lotos amarillos de estos y esto de base alquímica es de los portadores vale que fui matando conseguir algo de azufre pero bueno lo que necesitamos es muchísimo muchísimo azufre así que eso es lo que vamos ahora por cierto antes de nada antes de ir allá os voy a enseñar también algo que bueno aquí tengo otro otro luchador vale que también con nombre es decir nivel 4 tengo dos luchadores el otro se me murió y tengo este que es de nivel 3 como veis estigio guerreros tigio 3 y éste es con un hombre garra de se balzac que es nivel 4 así que no está nada mal vale aquí he hecho una colmena que nos produce miel que si le metemos las abejas vale en este caso tenemos abeja reina pues nos va produciendo miel salgo que habíamos hecho aquello está igual vale y tengo preparado aquí ya para crear y así conseguir puntos de nivel antes de marcharnos vale hacia la zona de azufre vamos a crear el vale yo tengo todo preparado necesitamos 300 de brea 60 de ladrillo creo recordar refuerzos y esto vamos a ver dónde está aquí está el pozo de agua vale tenemos todos 60 de ladrillos 60 de madera trabajada 300 de brea y 42 de refuerzos de hierro vamos a crear un pozo de agua así no tendremos que ir al oasis a recolectar a recolectar no a recoger agua ya lo podemos hacer directamente vale desde nuestra nuestra casita lo que sí para poner el pozo de agua lo vamos a tener bastante grande no esperaba que fuera tan grande la verdad que me gustaría ponerlo dentro de casa pero creo que la casa es como como queda queda como mal pero puedo ponerlo aquí no queda tan mal y no así en medio la verdad qué decir gente yo lo pondría aquí ya vamos a ponerle qué pasa no puedo beber pozo de agua propiedad a que no hay agua vale 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 para 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 sí 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 se está aceptada se llenó señor y ahora bebemos a has ganado un nivel vale te tardan llenarse el pocito de agua pozo de agua esto tendría cuando me dieron un trofeo asesino trofeo ganado asesino esto nada de montar cancelar nada vale el pozo de agua se va llenando poco a poco vale perfecto podemos ver creo que lo podemos mejorar en un futuro pero bueno ya tenemos agua aquí para recolectar para nuestros cosillas y está bien queda un poco quizá lo cambie quizá lo cambie en un futuro pero vamos a dejar así de momento y a otra cosa tuve que traer lo que viene siendo crear la hoguera vale para poder cocinar esta carne pata asada que ésta la fui consiguiendo de matar rinocerontes vale tenemos ahí un lugar donde se generan rinocerontes vale esa zona de ahí se generan bastantes rinocerontes y al matarnos nos da piel de rinoceronte para conseguir brea y demás bueno para bastante piel y aparte nos da carne pata exquisito pata así que es calidad alta al asarla y al comerla bueno pues nos genera muchísima salud también podemos hacer platos con esas patas vale podemos hacer este tipo de platos festín exótico y también patas para especiada pero tiene la propiedad de calentar estamos en desierto no es bueno comer esta comida porque nos puede matar pero bueno para los esclavos sí que no está nada mal así que pues eso queda ahí bueno listo ya está todo esto antes de marcharnos vamos a aplicar los atributos fijaros tengo 54 de ir consiguiendo hazañas voy a invertir en fuerza ahora vamos a invertir hasta el siguiente aquí que nos da hacer picadillo cada ataque ligero tal 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 vale vamos a llevar así cada ataque ligero que haga se inflige un 10% más de daño yo creo que ahora ya a fuerza debemos de meter bien y tenemos 66 disponibles y vamos a ver lo que podemos desbloquear por aquí vamos a ir al final de todo porque ya somos nivel 40 no no está nada mal pero coste 50 el altar de este sacrificio de momento también estos fijaros las cosillas que nos mete este está así interesante porque el hielo está interesante pero bueno eso más para adelante creo yo voy a hacer el tema de los tintes que hay aquí esto coste 5 mejorar el santuario bueno este es de de mitra que tendré que hacerlo también bueno parches para armadura esto sí que lo vamos a desbloquear los parches para armadura tenemos esto de tandarte está nada esto está tan hacha arrojadiza nada flecha no que esto maza 25 y este 23 esto 24 que son las los puñales de acero a tenemos el banco de desmontado que esto desmontar armas así que esto sí que lo vamos a aprender ya y tenemos esto para hacer jarranos explosivos que también lo vamos a aprender y tenemos el tema de cerveza arvinos y cosillas varias que también lo vamos a aprender gente 30 lanzada cero no está mal 29 33 corazas de armadura esto vamos a desbloquear chimenea y lumbre crepitante fuerte calidez bienvenida pero esto esto que es quite daño de arma esto también para el tema de las armas claro que si la maza 31 no me interesa jaula para esto que es peto de colono vanir 18 valor de armadura 18 para los colonos tal tal esto puede ser que tenga propiedades arnés de van y 74 esto vamos a desbloquearlo gente tenemos también silla media de caballo de guerra pero de momento como no tendremos que ir en un capítulo por animales por el tema de los animales eso ya será un capítulo aparte de cuando tenemos 26 disponibles pero ahora poco a poco ya tenemos esto así y vamos a hacer lo siguiente tengo aquí preparado algo que es necesario vale que es la máscara para tormentas de arena que nos la vamos a llevar gente nos vamos a llevar la máscara de tormenta para tormentas de arena aquí creo que es donde podemos hacer ya sí 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 no no sí sí no no sí sí no no aquí tenemos esto que es taburete de tejido nada y luego donde donde puedo crear aquí tampoco no sé dónde mira estas son las nuevas barra de acero bueno son bastante buenas estas armadurillas que tendremos que hacerlas para para cuando vayamos a combatir contra algún boss por cierto a las bombas jarrón explosivo azufre fijaros el azufre para lo que va a valer y cor jarrón bar vale 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 mirar 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 lo que tenemos aquí barril de fermentación gente esto es de la cerveza que ya no me tenemos de lleno un capítulo solamente para esto banco de desmontado esto tendré que hacer lo que tampoco pide mucho 100 de acero gente 100 de acero hay que tener muchísimo muchísimo azufre muchísimo azufre hay que traer muchísimo bueno es de noche vamos a esperar a que se haga de día así que lo que vamos a hacer es echar un vistazo en el caldero creo que ahora en el caldero tenemos cosas nuevas para hacer o no entonces donde era y tampoco en algún sitio teníamos cosas mirar el pozo ya se ha llenado bastante de agua eso está bien ah en la prensa era no en la prensa tampoco en que en que era que teníamos las cosas nuevas son tantas cosas de todas formas tengo que recolectar muchísimos materiales pero bueno bueno con nosotros se va a venir el portador este este chetado lo vamos a dejar y vamos a llevarnos este portador voy con 135 de metal tengo 9 de acero para si tengo que reparar algo algo porque tengo este arma que la conseguí que por cierto ya lo voy a reparar y ya está 9 de acero teníamos 8 y nos gasta 9 cómo va eso bueno así lo tenemos reparado la barra de hierro 135 para reparar el pico tengo todo reparado ahí nos llevaremos 7 extractos de aloe que nos regenera un 30% de la salud nos llevaremos 42 de fecina vale que se conserva bastante bien nos llevaremos 48 de esto de pata asada y 48 de agua suficiente vale suficiente nos llevaremos la porra y también nos llevamos la cuerda por si encontramos algún algún esclavo que merezca la pena vale si encontramos un esclavo de nivel 4 pues está claro que nos lo vamos a traer así que bueno pues de momento va todo sobre ruedas gente voy a ver la aloe aquí generándose que por cierto como hay bastantes fibras tenemos abono vamos a coger 10 de abono por aquí y vamos a meterlo aquí y por cierto esto fibras dividimos dividimos y cogemos esto hay que meter fibras aquí metemos aquí esto sí y aquí lo mismo metemos esto sí y aquí tenemos 12 que nos lo vamos a llevar para el aloe perfecto y ahora ya nos marchamos vale ya vamos este por aquí vale perfecto seguir 20 crack por cierto llevo la antorcha conmigo sí y llevo el petate también perfecto bueno en teoría es esa dirección pues allá vamos nos vamos en busca para 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 gente para gente para gente para gente para gente la máscara gente la máscara esta máscara nos la vamos a llevar y ya nos la podemos equipar la verdad y esto nos protege de las tormentas de arena la tuve que crear vale nos protege de tormentas de arena y del gas tóxico así que nos la llevamos una serpiente suerte que nuestro colega se teletransporta así que no me preocupo mucho estamos yendo bien bueno más o menos vente no te entretengas ahí vente teletransporta de 20 deja 20 20 madre mía vamos a pasar de largo por aquí veis aquí tenemos más rinocerontes vamos a pasar de largo vale pues aquí en esos rinocerontes es donde conseguí pero vente hombre no te entretengas con rinocerontes bueno por eso no me quería traer el de más nivel este es un personaje que hablas con él vale ya hable con él no nada te enseño una poción me parece recordar pero para bueno para luchar contra vale muerto y muerta la serpiente pesados para luchar contra un enemigo creo para ir para una mazmorra o algo así pero no sé bueno vamos a avanzar qué pesados los escorpiones y todo bueno vamos a dejar eso por ahí si miro hacia allá es que por algún lado tengo que cruzar por ahí cruzo sí bueno por ahí tendrá que haber algún sitio para cruzar vale muertos vale nuestro crack colega está aquí ese es un bichejo de estos que son bastante chungos pero es que tengo que cruzar por algún lado que no sé cuál es el paso creo que está más abajo vamos a mirar por aquí si podemos pasar me vamos a comer hoy regenera muchísima salud vale por aquí no vamos a ir más abajo qué leches es eso pues es un chungo chungo eh supongo que por abajo sí por abajo a ver qué pasa qué pasa matamos bastante fácil la verdad pensé que me iba a costar más pero vamos a ir más por abajo para entrar por la zona de abajo no vale me separa más por allo no vale si no fuera todo le abrigio y luego una doctora va por aquí podemos pasar ves Perfecto, gentil Y vamos bastante bien Vale, pues el azufre es súper importante Para todo Pero más que nada lo quiero por el tema del acero Mejorar herramientas ya Acero Lo que no sé Vamos a picarlos Porque estos dan piedra Pero también da a veces Nah, estos dan piedra solo A veces creo que daban azufre también Pero no sé Paso del azote arenoso Si voy por aquí Vale, pues vamos a cruzar por aquí Que vamos directos Eso sí, vamos a recargar esta mina Y vamos a cruzar sin mirar atrás Son muchos No vale la pena Vale, ya tenemos ahí delante El tema del azufre Hay más tíos por aquí De estos Nosotros avanzamos Vale, la zona del azufre, gente Vale, estos Los vamos a matar Listo Y nos falta Vente para acá Manantiales devastados Bueno, pues aquí es donde vamos a conseguir Todo el azufre, gente La cuestión es Tú te morirás Vente para aquí Ven para aquí Porque eso Quédate aquí Aquí Montar guardia Aquí mismo Y Vamos a coger esto Y tenemos aquí Punto de reparación Si nos morimos Tenemos la posibilidad De aparecer aquí O en nuestra casa Así que Y este se queda aquí Vale Este se queda ahí De momento Podemos también conseguir Muchísima corteza, gente Porque aquí hay mucho Arbolito de esto Seco Vale Fijaros Lo que pasa Si quito la máscara No, ¿qué hago? Quitamos la máscara Pronto Pronto Nos afectará El gas ¿Veis? Vamos a ponerla Y al equiparla Ya no nos afecta El gas Vamos a este Perfecto Nos recuperamos A ver si nos da azufre Aquí nada Piedra Cristal Y piedra Sal Y azufre Bueno, pero azufre Muy poco Pero Ojo Que pesados La azufre que queremos Es esta A ver Hombre A ver A ver A ver Vale, muerto Perfecto Comemos Y continuamos Vamos a conseguir Todo el azufre Que podamos Porque Vamos a necesitar A ver Vale Vale Cuidado Porque los dos A la vez Nos pueden hacer Muchísimo Pero listo Vamos Súper bien Equipados Así que No sé por qué Nos da tanta Madera seca La verdad Si nos debería De dar más corteza Que madera seca Es una pérdida De tiempo Así Me da más corteza La madera Que tenemos Cerca de casa Que esto Esto tiene que dar corteza ¿No? Sí Este ¿Veis? Este da más corteza El del suelo Vale Vale Perfecto Hay también Hay sitios Donde aparecen Como piedras Vale De algo Pero Yo creo que este Es el mejor sitio Para conseguirlo Porque hay muchísimo Hay muchísisimos Hay muchísisimos Voy a llevar esto Vale Aquí hay uno Voy a llevar esto Y vamos a esa zona De ahí Vale Perfecto Vamos a comer Fijaros 285 de azufre No está nada mal Eso que es metal O es azufre No, esto es metal Esto es piedra normal Aunque esté así blanca Si fuera azufre Sería como amarillenta Para que yo quede Es ¿Dónde está? Está aquí Vale Vamos a meterle Para aquí Perfecto La piedra también El sal Y la corteza Mira, sí Podemos Para cuanto tengo Ah, el cristal Lo voy a tirar total Y la madera Bueno, la madera La vamos a dejar Vamos a avanzar Por esta zona Pero aquí había unos bichejos Grandes Así que vamos a tener cuidado Vale 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 Listo Vale Esos dos ahí Que aparecen Cuidadísos dos a la vez Que nos hacen pupa Ganamos un nivel Perfecto Y ya por azufre Eso es comer Para ir regenerando Eso es un boss Eso es un boss No, no Pero ahí no nos podemos meter así En gente Que va, que va Que va, que va Gente, que va Ahí no nos podemos meter así Con este nivel Vamos a coger el azufre Por aquí Para arriba Eso vamos a tener Que dejarlo Porque no No tenemos suficiente nivel Vamos Vamos Ya que estamos Vamos a picarlos Nos dan azufre Vale Nos dan cristal Pero Fijaros El bichejo Ese Pero que va No tenemos suficiente nivel Vale Se va a levantar Perfecto Ostras Fijaros el daño Que nos hace este Imaginaros el gran Nos quita Un cuarto de salud Nos quita Un cuarto de salud Vale Vamos Vamos Perfecto Perfecto Gracias Así ¡Vamos! Está claro que si vienes con amigos, pues... Uy, 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 que se nos puede complicar esto. ¡Vamos! Espectacular, ¿eh? Espectacular. Vale. Tenemos otro bichejo de estos. A ver, levántate crack. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Vale, la pata asada nos está dando la vida, ¿eh, gente? Nunca mejor dicho. Es que ese... Yo creo que es el mejor alimento. A ver, si estás en frío. Combinándolo con especies y así. Vale. Vamos a salir de aquí. Con muchísimo azufre, ¿eh? Pero bueno, visto las recetas que tenemos por delante para ver, necesitaremos bastante. La verdad. Vale. A ver si nos aguanta el pico hasta acabar estas menas de azufre. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, no voy a malgastar en ellos. Vale. Y nuestro petate está justo enfrente. Así que vamos a ir ya por esta zona. Esperemos no encontrarnos ningún bicho tocho. Mira, ahí tenemos un... Ah, mira, un obelisco de estos de... Y por ahí hacia dónde vamos. Ahí hay un oasis. Por aquí hay un caminito. Vale, aquí hay un obelisco de estos que si tocamos... Vamos a beber. Vale. Estos obeliscos... Vamos a ir hacia el petate. Estos obeliscos lo que hacen es... Entrelazar un mapa. Que después podemos... Tenemos la oportunidad de craftearlo. Y podemos hacer viajes rápidos. Pero bueno, es bastante complicado craftearlo. No... No es como el mapa de Minecraft, la verdad. Aquí todo es complicado. Todo es complicadillo. Nuestro crack está aquí. Vale. Bueno, pues yo creo que tenemos suficiente azufre. Por ahora. Vale. Así que bueno, también para que vierais... Cómo farmear así. Por lo menos en esta zona aquí es bastante complicada. Vale. Viene la primera vez y viene sin máscara. Vamos a meter ahí azufre. Vale. Tenemos suficiente de momento. Tenemos sal y piedra. Vamos a dejar la piedra ahí también. Bueno. Crack. Me sigues. Y esto... Y esto... Volver el inventario. Vale. Perfecto. Bueno, vamos a volver a cruzar. ¿Puedo cruzar por aquí? Vamos a cruzar por aquí. No vamos a inventar nada. Porque si no... Es que... Por mirar, ¿sabes? Vamos a mirar. Ahí tenemos un bichejo... Tocho. Sí. Es un poco tochín. Vamos a darle un golpe. Vale. Es un jefito, ¿eh? Vale. 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 Vale, 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 vale. Es un jefe, pero de una calavera. Así que tampoco... Nos preocupa mucho. Pero el grande de donde estaba el azufre... Ese sin duda es un jefe de tres calaveras. Cosa que... Yo os digo yo que no nos vale la pena enfrentarnos a él. Piedad, sangre de demonio. Nos dio azufre y sangre de demonio. Perfecto, 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 gente. ¿Qué nos dio por aquí? Uh, ceniza sin procesar. Vale, vale. Perfecto. Y sangre de demonio por ahí abajo. Vale. Esto... Vamos a repararlo. Uy, se nos está haciendo de noche. Vamos a cruzar rápido. Vamos a cruzar rápido. No quiero que se me muera... Oh, no, 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 no. Uff. Vale. Vale, nos está siguiendo. Perfecto. Vale, vamos bien por aquí, ¿eh? Ahí ya tenemos el oasis. Así que ahora simplemente llegar a casa. Metemos azufre en el caldero. Fabricamos fuego férreo. Y después ya simplemente metemos el fuego férreo en el horno. Y junto con el hierro, pues fabricamos acero. Pero bueno, eso ya lo hago yo. Ay, no, 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 no. Las serpientes. Eso ya lo hago yo, eh... Sin... Sin necesidad de... De tener que enseñarlo, ¿no? Pero, a ver. Me gustaba enseñar el tema de cómo iba por el azufre. Para que veáis también... Cómo farmeamos, ¿vale? Que no solo es... Ver ya todo hecho. Pero bueno... En el siguiente capítulo, a ver... A ver qué podemos hacer. Quizás vayamos de exploración a otra zona. ¿Todo esto estoy yendo bien? Sí. Estamos yendo bien. Pues quizás vayamos... Ah, está ahí enfrente. Quizás vayamos de exploración a otra zona. A una zona más... Hacia arriba, hacia el norte. Y a ver qué podemos conseguir. O miramos. Miramos, a ver. Vale, ya tenemos ahí nuestra casa. Bebemos. Perfecto. Perfecto, gente. Ah, bueno. En el siguiente capítulo quizás empecemos ya con los animales. Tanto a domesticar. Iremos a buscar caballos. Sí, dejaremos ya el corral funcionando e iremos a buscar caballos. Eso es lo que haremos en el siguiente capítulo. Mirad, mirad cómo nos defienden. Mirad cómo nos defienden. Vamos. Mátalo. Son un poco parguelillas, ¿no? ¿Qué le pasa? Ojo, eh. Vale, nosotros nos... Estos quedan aquí. Perfecto. Entramos en casa. Y... Tú... Montar guardia. Y te quedas aquí. Cogemos la piedra, el azufre, el azufre, esto, y la sal. Y... Vamos a meter 500. Bueno, metemos eso. Tenemos 95 de brea, así que cada dos de brea y uno de azufre... Bueno, de momento tenemos suficiente. Lo que vamos a fabricar es fuego férreo, que podemos hacer 47 de fuego férreo. Así que vamos a empezar ya fabricando el fuego férreo. 280 de azufre lo vamos a guardar para el tema de pociones variadas, ¿no? No sé ahora mismo para qué. Así que lo vamos a dejar ahí. Ah, por cierto, esto... Sangre de demonio... Metemos ahí. Y pues por aquí... Sal no es para aquí. Sal no es para aquí. Sal es para aquí, que por cierto, tenemos... 9... Creo que podemos hacer... Podemos hacer vallas saladas. Ah, nos faltaría... Ah, para. Podemos hacer sopa. Bueno. Estaría bien saber también... La sopa, a ver qué genera. ¿Esto qué es? Huevo sorpresa, nada. Huevo sorpresa, nada. Capullo de loto amarillo. Sopa y capullo de loto amarillo. Y haremos sopa de loto amarillo. Sopa hervida con... Esa célebre flor. Que también estaría bien saber... Qué queda. Esto es consumible, calidad media. Vale. ¿Y qué pasa si... Aquí tengo loto amarillo. Ahora ya me estoy liando. Es que es lo que tiene este juego. Vamos a coger loto amarillo por aquí. Vamos a meterlo en el fogón. Ya que estamos, ¿no? Hay que mirarlo todo, gente. Y vamos a crear uno. Vamos a crear... Aquí vamos a dejar la corteza. El cristal. Bueno, el cristal quizás para hacer frascos. Sopa de loto amarillo. Calidad media también. Consumible. Nada. No nos da nada especial. Es decir, los efectos no son especiales. Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esto lo dejamos así. Aquí nada. Cristal. Tenemos bastante cristal por aquí. La piedra la voy a dejar aquí. A ver. Vale. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos... Uh, mil, tal. Ah, mira. Tenemos bastante... Uh, tenemos más cristal por aquí. Y... ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya no tengo más frascos. Claro. Pero voy a coger estos. Bueno, no. Voy a coger esto. Y yo voy a hacer frascos de cristal. Ahí. 84. Vamos a dejar eso ahí. Para hacer agua purificada. Que nos da la vida. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí. En el próximo capítulo ya empezaremos con el tema de domesticar animales. El tema de los caballos. Las monturas. Que seguramente nos vengan genial para desplazarnos rápidamente a otros lugares. Y eso está genial, gente. Genial, genial, genial. Voy a esperar a que se hagan los frascos y ya pongo 20 ahí a producirse. Vale. Y también tenemos que ponernos con el tema de las armaduras. Eso cuando vayamos a hacer la primera... La primera mazmorra. Que me gustaría primero hacer lo de los animales y después ir ya a la mazmorra. Y a ver si vamos ya con las armaduras. Así que tendremos que prepararnos ya armaduras pesadas. Pero bueno. Todo a su tiempo. Esto lo vamos a coger por aquí. Y nos vamos aquí. Ah, para, 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 para. Vale. Vale, es que... Esto lo metemos así. What? Vale, creo que se está... Vale, 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 vale. Perfecto. Estaban llenando igual. Y ahora vamos a meterlos... Para adentro. Y también... Ahí está. Y ahora hacemos agua purificada. ¿Qué podemos hacer? Veinte. Vale. Vale, pues se están haciendo agua purificada. El tema de las armaduras ya os dije lo que era. Y esto, agua de fuego, lo conseguí pues matando a... A los enemigos que tenemos en esta zona. Pero esto lo que hace es calentarte muchísimo. Y es bueno para llevarte a zonas frías. Aquí si lo tomas en el desierto pues nos puede matar. Pero bueno. Bueno, la máscara de tormentas... De momento yo... Bueno, la vamos a llevar. No... Aunque... Vamos a dejarla mejor. Se va gastando. Así que... Lo mejor es... Dejarla por aquí. Que cuesta veinte de acero. Aunque ahora estamos... Pega unos lagazos a veces, pero bueno, es normal. Esto es PS4, así que... Bueno, tenemos cuarenta y siete de fuego férreo. Estamos ahí y vamos a hacer cuarenta y siete de... Necesito brea. Cuarenta y siete de acero. Para conseguir brea... Necesitamos hacer... Necesitamos hacer cuero. Vamos a ver cuánto hace esto. Creo que por uno... Sí, hace uno. Bueno. De momento... Vamos a hacer así. Iré a por más piel. Mira, voy a... Dividir. No, hombre, no. Se le iría a dividir. Dividir. Y vamos a... Meter aquí para que se vaya creando brea. Porque necesitamos bastante brea para el tema del acero. Así que, pues eso. Vamos a dejar todo por ahí funcionando. Estamos bien. Iré ahora a conseguir más carne. Preparar todo para el tema de los corrales. Y en el próximo capítulo, pues haremos eso. Corrales y a por caballitos. Así que nos vemos en el próximo capítulo, gente. Pues vamos a dejar. Ahí está. Y... Ban それ de los corrales. Ahí se verá. Ahí se verá.